Y en este bloque les seguimos mostrando más imágenes y entrevistas de lo que fue la primera expo minera en nuestro país. Nos encontramos con el señor Ted Duarte, el exgerente de la división de maquinarias de Automac. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días Melisa, para ti y para toda tu audiencia. ¿Cuál es el producto principal que están presentando en la primera expo minera del país? Una motoniveladora de Komatsu GD675-5 y fue a pedido exclusivo de los organizadores que también traigamos una motoniveladora. ¿Cuáles son las características técnicas de este equipo? Este equipo es una máquina de 19.300 kilos, una caja que trabaja directa y power sheets. Son dos sistemas en una misma caja, muy noble, es japonesa 100%, la hoja de 14 pies y 17.5 por 25 las cubiertas. Cuenta con un motor de 6 cilindros de 221 HP, muy noble, de marca Komatsu, valga la redundancia, con muy bajo nivel de consumo de combustible. Es uno de los más económicos del mercado y lo pueden comprobar a través de las empresas constructoras que ya lo poseen. ¿Y qué podemos mencionar sobre el financiamiento? El financiamiento podemos hacerlo, tenemos Komatsu Finance, que puede ir con tasas muy competitivas hasta un plazo de 5 años, una entrega mínima. Y también, ¿por qué no?, podemos hacerlo localmente, sin ningún problema, con bancos que estamos asociados. ¿Cuáles son los puntos más resaltantes del servicio de postventa? De postventa le podemos garantizar que tenemos 100% los productos, tanto repuestos, tenemos técnicos capacitados, de hecho, cada año. Es un requerimiento de fábrica que deben cumplir con cierta malla curricular, porque sabemos y somos conscientes que una máquina parada tiene un costo oneroso muy alto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melisa, a ti y por tu tiempo, a Máquina de Construcciones. Nos encontramos con el señor Milcia de Quintana, la responsable técnico comercial de Automag Michelin. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita. Es un placer compartir con usted este momento de la expo minera acá en Villa Halles, en la cantera de T y C Construcciones. A sus órdenes. ¿Cuáles son los productos que están presentando en la primera expo minera? Hoy estamos teniendo acá las cubiertas que se utilizan exclusivamente en el sector cantera, que son las cubiertas para camiones portadores de piedra. Además, tenemos cubiertas para compactación, cubiertas para camiones que trabajan dentro de la cantera. Tenemos esta grande que está viendo, que es una cubierta Michelin X Super Terrain E4, que se utiliza normalmente para, como le dije, camiones articulados o eventualmente camiones rígidos que transportan piedra dentro de la cantera para alimentar eventualmente algún molino donde se trituran las mismas. ¿Qué características técnicas podemos mencionar sobre estos productos? Las cubiertas que tenemos acá se destacan fundamentalmente por la construcción que tienen, que es una lona carcasa metálica con cinturones de acero que protegen a la cubierta de las agresiones que eventualmente tengan en el trayecto o en el recorrido. Además de una excelente cantidad de goma que permite tener un rendimiento muy importante y eventualmente evitan los golpes y las agresiones. ¿Qué otros beneficios podemos mencionar? Principalmente lo que aportan las cubiertas Michelin es el ahorro en consumo de combustible, que hoy por hoy es un factor muy importante en la parte de transporte o logística de una cantera. Eso debido a la construcción que tiene, que permite un rodaje sin mayores inconvenientes, por más que el terreno sea muy agresivo o que sea muy inestable. En la cantera generalmente ese tipo de pisos que pasa el camión hace que las cubiertas sean muy importantes y muchas veces al querer economizar uno en el costo compra una cubierta más barata y finalmente termina gastando mucho más. ¿En qué maquinaria se utilizan estos neumáticos? Las cubiertas 17.5 que tenemos acá en exposición son utilizadas en palas cargadoras. La cubierta 18.00 R33 es utilizada en camiones de mucha capacidad de carga, que nosotros también tenemos, que son los comapsus, volquetes. Y además tenemos otra cubierta que es la 23.5.25 que se utilizan generalmente en camiones portadores de roca también, de piedras de cantera, en 23.5.25. Las medidas, como le dije, van de acuerdo a la capacidad y a lo que determina en la utilización del vehículo. Producto que muchas veces el fabricante del camión es el que determina. Después tenemos una cubierta lisa utilizada en la compactación de asfalto y otra que es para una mini cargadora Bobcar, que es la 300 barra 70 16.5. Muchísimas gracias. A ustedes por poder prestarnos esta oportunidad de hacerle llegar a mucha gente lo que son los productos Michelin.